Hay muchas cosas para valorar, lo del rendimiento tiene que mejorar, va a ir mejorando. Este torneo fue marcado por eso, por los altibajos. Pero bueno, estamos contentos por lo positivo que fue esto. Sí, bueno, creo que ellos se adueñaron todo, en segundo tiempo sobre todo. Y después tuvimos alguna que otra jugada que nos salvamos, ¿no? Pero creo que en línea general le hicimos buen partido. ¿Tú no se llevan el punto que vinieron a buscar acá, Bahía, tal vez? No vinimos para un punto, creo que vinimos a ganar. Bueno, eso es parte de tu comentario, de tu idea, pero en un momento vinimos con el empate. Pero en un momento pusieron un colectivo delante del arco de mil horas. Dos, dos, dos pusieron. Se notó, te digo. Sí, se notó, y por eso hice eso también. ¿La idea va a seguir jugando de esta manera, Turco? No, hay que mejorar. Busqué una alternativa, ¿no? En la defensa sobre todo, para estar más firme. Jugué con cuatro centrales. Y bueno, un poco era eso, darle firmeza. Y bueno, creo que hasta la expulsión estaba muy bárbaro. Para el partido con el Goy, ¿vas a poder contar con Romagnoli quizás como una carta no ofensiva, o con Artigosa, o vas a seguir jugando con los chicos? Vamos a ver, vamos a ver cómo se da la semana. Lo lamentable de esta fecha, la lesión de Bazán, el codo, la excepción de codo, con una pequeña fisura, así que vamos a ver cómo lo armamos, ¿no? Turco, ¿te respondió el equipo después de todo lo que pasó? Sí, se respondieron ellos mismos, ¿no? Creo que partió un compromiso desde el lado de ellos. Y bueno, hay que valorar eso, ¿no? Toda la semana conflictiva que tuvimos, hoy demostraron que quieren dar vuelta a la historia. Uno está para ayudar y bueno, vamos a tratar de seguir creciendo, que es la única manera. Sabíamos que si nos quedaba un corne, le iba a jugar al primer palo y bueno, me quedé ahí y la puedo peinar. Enzo, tan complicado se hizo, tan complicado se hizo, porque con un hombre menos en el segundo tiempo fue todo de Olimpo. Sí, sí, como dije, en esta cancha se siente, se sintió porque nosotros queríamos salir a apretar, pero siempre quedaba uno libre y nos jugaron muchos centros y bueno, no lo pudimos aguantar. La verdad que iban a ser tres puntos importantes, pero bueno, conseguimos uno muy bueno. Sí, como te dije, el trámite del segundo tiempo no pudimos nunca mantenerla un poco para que pasen, corran los minutos y ellos no la tengan y se pongan nerviosos. Creo que nos llegaban bien por afuera, abrían bien la cancha, tenían dos nueve importantes que le tiraban todo ahí y nos costaba sacarla. Pero dentro de todo, más allá de algún disparo de afuera, algún centro que no la pudimos despejar del todo, creo que nos defendimos bien. Creo que salimos bien, se notó que de entrada tuvimos una actitud diferente a la que veníamos teniendo, nos pusimos ventaja y bueno, lamentablemente la expulsión de Juan nos hizo retroceder un poco y encima íbamos en ventaja. Y bueno, nada, es un punto que hoy por hoy nos ayuda a sumar y nos ayuda a crecer. ¿Cuándo de todo lo sucedido querés dar vuelta a la página? ¿Querés que no se hable más? ¿Querés que ya va a haber tiempo para hablar? Ya está, ya está. Creo que hay que darle vuelta a la página a todos, tanto ustedes como nosotros. Hay que hablar más de fútbol, que es lo lindo de esto. Hoy dimos un paso adelante y lo que pasó, pasó. Ya hay que seguir para adelante, otro objetivo que tenemos nosotros, más que hablar de esas cosas. Johnny, hablando de fútbol, Miguel le fue la figura hoy, ¿no? Sí, sí, la atajó muy bien, sacó 3, 4 pelotas increíbles. Fue una que fue a quemar ropa y la verdad que es importante para el grupo. Y creo que hoy lo demostró con grandes atajadas y hizo el aguante como todos los demás con Mariano. Gracias.